Andabas con tu novio cuando yo te conocí Con tu mirada coqueta tú me noticaste a mí Pero a ti no te importaba que tú andabas con él Me dejaste tu teléfono escrito en un papel Yo estoy claro contigo que eres una chapeadora Tú conquistas a los hombres y después le da mandala Esa mujer es mala, yo la quiero mala A mí me gusta mala, déjeme con mi mala Esa mujer es mala, yo la quiero mala A mí me gusta mala, déjeme con mi mala Y yo la quiero mala Con esta bachata se bebe más robo que el carajo Mira quién llegó ¿Tú sabes quién? Cuando hacemos el amor ella me pide su nalga Yo nunca había visto a una mujer tan desgraciada Tú no sales de un teneo bebiendo robo y cerveza Pero eso a mí no me importa, yo te quiero como seas Esa mujer es mala, yo la quiero mala A mí me gusta mala, déjeme con mi mala Esa mujer es mala, yo la quiero mala A mí me gusta mala, déjeme con mi mala Y yo la quiero mala Esa mujer es mala, yo la quiero mala A mí me gusta mala, déjeme con mi mala Esa mujer es mala, esa mujer es mala Esa mujer es mala, yo la quiero mala A mí me gusta mala, déjeme con mi mala Y yo la quiero mala Y bebo Y vuelvo y bebo hombre Por ella Fácil, 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 f